Este es el mes de los papás, y de las mamás, los hermanos, los novios, y también el tuyo. Porque Skycar tiene una nueva oferta. Por sólo 849 pesos, llévate tu paquete que incluye un Viper Memo Elite y una tarjeta de 100 pesos nacional o regional. Skycar, comunicación a tu medida.